Para continuar, deposita sin colgar una sonrisa. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué pasó? Oye, ¿hay mucha gente en la fiesta? ¿Qué? ¡Que si hay mucha gente en la fiesta! ¡No te escucho! ¡Que si hay mucha gente en la fiesta! ¡No te vas fuerte! ¡Que si hay mucha gente en la fiesta! ¡No te escucho! ¡Ay, te despido! ¡Que si hay mucha gente en la fiesta! ¡Ay, qué pasó mi caja de pandora! ¿Me puedes decir qué onda? ¿Qué tren se acalabanza con la lanza de la panza acción, pasión o movimiento? ¡Ay! Ya lo decía, no me vengo aquí por la señora Chomí. ¡Ay, que mi marido ya no oye! No, le mando al técnico. Sí, pero venía a arreglar las cosas aquí. No entiendes, no entiendes. Nada más se asoleó. ¡Ay, bueno! Mi amor. Mi vida, te amo. Ya me quiero casar. ¿Cómo que ya te quieres casar, mi amor? ¿Con quién, mi reina? A ver... ¿Oíste? Sí, se me hizo raro. Aguas, porque luego así se quedan, ¿eh? ¿Quién es usted? Yo soy aquel, mi vida. ¿Cuál? Tomero cuero. De tambor. Pues tambor para eso... Sí, chucha. Oye, ¿cómo que chucha? Me llamo Bárbara. Era solo una expresión. Ay, no me pongas pretextos, ¿sí? Cierto, no se los ponga, joven. ¿Usted qué se mete, eh? Se están cruzando. Eso quisiera yo, mi vida. No me cambies de plática. ¿Quién es esa fulana? Eso, no se deje. Te meto casi, confesabas con tu hermana. Fue lo que me dijo tu mamá. ¿Quién? ¿Tu mamá o no, mi reina? Tu mamá, metiche. Ah, su mamá, metiche. Y te callas. Eso. Hermano dura. Pues era lo único, ¿eh? ¿Ya vio? Mejor cállese. Ay, mira cómo tiemblo. Y yo que te amaba, pero si el mismo trabajo me daba, enamorarme de un pobre que de un rico. Y caí con este... Nomás no le suba el tono. Yo que usted lo cortaba. Pues de una vez. Entonces, ¿qué es, mi reina? ¿A qué hora sales por el pan? Oh, pues por bizcochichos como tú. No, a ver cuándo me traes el mío, ¿no? Ni me hable de eso. Yo creí que él era un pan. Y le salió jaldra, ¿verdad? Y usted de oreja, ¿verdad? Discúlpame que me ríe tanto. Pero pues la verdad es que no me puedo quejar, ¿eh? Pero, ¿tú qué me cuentas? Pues bien, mira, me está diciendo que los negocios van en aumento, pero... Discúlpame, discúlpame, sí. Me están llamando. Bueno, sí, sí, claro. Señor menina, ¿cómo está? Claro, como habíamos quedado. Sí, perfecto. Hasta luego. No se preocupen. Gracias a la familia. Adiós. Ahora sí, ¿en qué estábamos? Oye, ¿eso qué fue? ¡Ah, esto! Bueno, es lo último en tecnología, ¿eh? Es mi microteléfono celular. Y te lo integran aquí en el oído, te ponen la antena, te llega una llamada y contestas. ¿Sí? ¡Qué maravilla, ¿eh? Me parece bien, ¿verdad? Y siempre la vanguardia de todo, ¿eh? Fíjate que yo el otro día... Permítame, permítame, permítame. Me está llegando un pox. ¡Ah, ah, ah!